¿Dónde encontrarás otro cariño que te quiera como yo? ¿Dónde encontrarás quien sin reservas se te entregue como yo? No lo encontrarás aunque lo busques por la tierra, cielo y mar No lo encontrarás, ya no lo trates de buscar Ven a mi corazón que sin ti no, no puedo vivir Si tú me faltas, nada puedo ser sin ti Dime a dónde irás, que yo no vaya como sombra atrás de ti ¿Dónde encontrarás amor como el que yo te entrego con el alma y corazón? Ya no busques más, porque jamás lo encontrarás Ven a mi corazón que sin ti no, no, no puedo vivir Si tú me faltas, nada puedo ser sin ti Dime a dónde irás, que yo no vaya como sombra atrás de ti ¿Dónde encontrarás amor como el que yo te entrego con el alma y corazón? Ya no busques más, porque jamás lo encontrarás No, 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 no. Gracias por ver el video